hola gente linda cómo están bueno yo muy contenta acá en un nuevo rutitas yo sé que pasó muchísimo tiempo desde que no presento un vídeo pero bueno no se preocupen que rutitas va a volver esto va lento pero bueno es nuevamente gestionar el canal y volver a comenzar a hacerlo bueno les cuento estoy en camino hacia las cascadas de la horqueta en jujui es un lugar que no conozco así que estoy con muchas expectativas y en este momento estoy en la primera parada de este viaje que es ya la este viaje estoy en compañía de unas personitas muy hermosas que quiero muchísimo así que bueno vamos a presentar los hola amigos cómo están hola hola cómo va a fe es la primera vez les cuento de profe de escritura así que pueden acercarse a su canal y comenzar a buscar tips y por qué no sumarse en su taller y laurita profe de piano así que también pueden aprender música gente linda bueno estamos avanzando hacia la cascada de la horqueta pero qué pasó yo desactivé el mapa y como desactivé no puede volver a activarlo no puede volver a agarrar señal así que tengan en cuenta así que no estamos muy seguros estamos yendo por el camino correcto pero bueno tratamos de ver la imagen que nos apareció en la primera instancia que es como que el río pasa por este camino entonces comenzamos a caminar al lado del río tratando de buscar este lugar veremos y si es exitoso y quiero mostrarles el disfraz con el que estoy vestida hice un menjunje de cosas pero bueno qué sé yo bueno queremos hablar con la gente de la casa para preguntarles si vamos por el camino correcto pero quiero mostrarles quién nos aparece acá hola torito yo te mira como de aquí ahí y hay un portón es importante le deja usted tiene que bajar así ya va a llegar al río adentro por el portón no no usted no tiene que entró al portón bien tiene que tener cuidado porque yo ayer llevé gente de la cascada y el señor le digo no vaya por ahí el señor se fue por ahí la señora iba a la par mía y sabe que los señores de pie echa con los perros entonces usted sabe que busquese un palo usted tiene que seguir nomás para pasar un puente hay un puentecito ya más o menos derece de aquel lugar donde usted ve todo ese monte verde sí y ahí usted tiene que seguir aquí para qué lado pero siempre está mal para allá usted le deja que capaz que va a haber camino va a decir no ese camino van acá acá no usted tiene que ir por el río bien hay muchas piedras que usted puede decir no yo paso por encima pero como yo vi las piedras están refalosas tienen que buscarse un palo bien para que se sostenga bien 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 preferible sabe que sacarse el calzado y pasar el agua bien eso es lo único y hace poco hay una chica se ha caído la han echado de ahí para traerle hasta acá abajo usted espera la abonencia como cinco o seis años a usted cuando entra ahí usted puede decir no yo me puedo comunicar con mi familia no no hay señal bien camina camina va a pasar el río hay en alguna parte hay piedras así que tiene que pasar hay como puente si bien se les lleva a la cascada bueno tuvimos la suerte que la señora nicasia estaba acá en su casita y nos pudo explicar cómo llegar hasta las cascadas es siguiendo de derecho por la ladera del río así que bueno por eso nos explicó por dónde no hay que ir y obviamente tenemos que tener mucho cuidado siempre porque cuando están resbalosas las piedras puede ser peligroso ¿Qué onda Max? ¿Cómo te preparas para este viaje? Va a ser una reaventura o sea vamos a guardear el río hasta encontrar la cascada para emocionar sin guía sin nada solamente con las recomendaciones ahí que nos dio la señora emocionada Hay que aclarar que no se encuentran guías fácilmente o sea uno busca y no es fácil conseguir guías por esta zona La señora nos acaba de contar historias aterradoras así que vamos a ver qué nos depara todo el camino Acá comienza la película Sí acá es como Fede sabías que vos tenés uno de los elementos que la señora dijo que sí tenemos que tener? Un palo Un palo, un palo exactamente Vos vas a espantar a los perros Vamos Soy el mataperro El mataperro Bueno y la señora nos indicó que íbamos a llegar a un portón y que ese portón no teníamos que atravesarlo sino ir por el camino del lado Creemos que este es el portón, acá ya se aclara que la cascada queda para aquel costado Así que bueno vamos en camino, seguimos por ahí Y la verdad que el camino y el sendero es bastante simple, no se siente como algo muy pesado pero sí se siente que es subidita Bueno, seguimos Tiene pinta de frutilla Pero muy pequeñita Por la forma y acá parece que está por su librote No la vamos a probar No queremos que nadie más intercicado Eran de las venenosas Sobreviviendo Ahí están las vacas Síganme Acá justo estoy viendo, el primer puente que tenemos que cruzar puede ser este que está acá Que es como de piedrita Pero el que estoy viendo allá, el que tenemos que cruzar para tirar, ya tiene piedras mojadas Así que incrementa el nivel de dificultad Y nos pone en peligro Lo que me está gustando de este camino es que estamos encontrando un montón de animalitos, insectos y demás de muchos colores Hay varios sapitos, gris y naranja caminando La verdad me fascina esta variedad y estos colores que estamos encontrando en la naturaleza Acá vamos a hacer unas bajaditas bastante intensas Acá vamos a hacer unas bajaditas bastante intensas Que tenía muchas dificultades Estaba como muy finito el camino y ya veías que estaba desmoronando Fue intenso pero estuvo divertido Y aunque Fede se cree que es una de sus primeras experiencias Y lo está haciendo muy bien Estamos superando todos bastantes dificultades Y diría, no es difícil de llegar Pero hay partecitas donde sí hay que estar más o menos entrenado Amiga, ¿cómo lo viviste? La verdad que por momentos muy intensas Porque no sabíamos cómo cruzar el río O esas bajadas súper empinadas que había Pero la verdad que dentro de todo bien Para alguien que no tiene práctica alguna en trequio Va bien Ruth dijo que íbamos a hacer una parada para mojar los pies Lo que no hizo es que había que sacarse las zapatillas Según Laura, acá hay olor a pichiche mojado Ahí está Bueno, gente Finalmente llegamos La verdad es muy hermoso Y no sé si porque ya estoy más entrenada O por qué Pero lo sentí más suave que otros trayectos de trekking Creo que también llegaste bien, ¿no? Bien ¿Ustedes? Muy bien Y quiero mostrarles un poco lo que son estas cascadas Son tremendas Me duelen muchísimo los pies Los tengo helados Realmente helados Y siento ya mucho dolor Pero es la sensación es tan inmensa de estar acá Que encima toda la gente se fue Y eso lo hace como, no sé, inexplicable Lo que les quiero recordar es que este viaje salió muy, muy barato Porque realmente pusimos entre todos Para la Nasta Más o menos cada uno 350 pesos Salimos desde Salta Pudimos llegar hasta acá Nos compramos unos sanguchitos Que gastamos unos 350 pesos más cada uno Y bueno Disfrutamos un hermoso, hermoso día ¡Miren estas cascadas! Bueno, esta es la última imagen Y ahora Hacemos el regreso Bueno, gente linda Ya bajamos Creo que la bajada fue un poquito más rápida que la subida, ¿no? Capaz que 45 minutos Y bueno, el de ida fue una hora Bueno, ¿qué tal les pareció esta experiencia? Muy lindo poder hacerlo de forma distinta Ir explorando el camino Ir viendo todas las posibilidades que hay La verdad que es súper salvado ¿Y la cascada? No Tienen que venir, si así ¿O Fede, qué decís? Hermoso, hermoso, hermoso Gracias Muy agradecido Bueno, nos despedimos acá Y esto fue otro video de Rutitas ¡Nos vemos!